56 de tiempo total, a los 11 del segundo tiempo. Y continuamos con la segunda división profesional. Progreso ganó y sigue como puntero en la tabla. Profesional, la fecha número 9 de la fase regular. Arrancamos con el triunfo del líder. Progreso le ganó en el Paladino 3 a 1 a Atenas. Doblete de Gastón Colmán, el primero fue a los 9 de la primera parte. El empate a los 21, Germán Triunfo, en una buena sucesión de toques. También nos definiendo el lateral por la derecha del equipo carolino. Y esto es un golazo de Colmán, delta cuarenboense. Vean como la caza de pierna izquierda y el 11 le da la victoria parcial. Y si dijimos golazo de Colmán, vean lo que es el de Valentín Adamos. Sombrerito y definición. Notable el gol de Progreso para que siga como líder en la Liga de Ascenso Profesional. Vamos a la victoria de Bellavista. 3 a 2 frente a Cerrito. Luciano Batista abre la cuenta a los 6 minutos para el elenco a Uri Verde. Federico Rodríguez lo empata por la vía del penal a los 23. Vamos a viajar al minuto 35 para que Lucas Couto le dé la victoria al equipo papal con este remate sesgado. Bien dirigido del número 26. Y llega el 3 a 1 para Bellavista. Otra vez Federico Rodríguez. El gol del equipo del Prado. Y Sebastián Fernández a los 49. Cierra el marcador. Ganó Bellavista 3 a 2 frente a Cerrito. Potencia y Tacuarembó empataron 1 a 1 en el Estadio Olímpico. Nicolás Pintado. Arquero Palo y adentro. A los 26 del complemento. Y Junior Silva. Cuando no quedaba nada. Cuando se terminaba el partido y era la última jugada del encuentro. El empate para Potencia. Y nos vamos con novedades felices para Peñarol. Porque Peñarol debutó en la Libertadores Sub-20 con una goleada de 5 a 1 ante Caracas. El equipo aurinegro volverá a jugar el martes frente a Alianza Lima de Perú. Bicentenario de Coquimbo. Peñarol picó en punta en la Copa Libertadores. Buen centro desde la derecha. Nuevamente una defensa que no logra sacarla. Y definió entre las piernas del arquero que salía a cortar. Peñarol le bajó la cortina al partido al cierre de la primera parte. Jugada por izquierda el centro cruzado. Y omelé. Nos vamos a Francia que vive el quinto día de una ola de violencia. Esta situación ocurrió luego de la muerte de Nael, un joven que falleció el martes por un disparo a quemarropa de un agente durante un control de tráfico en Nanterre, cerca de París. En la capital las fuerzas de seguridad blindaron los campos helicios, ante el temor de saqueos a los lujosos comercios presentes en la avenida. En los últimos días, más de 200 tiendas y sucursales bancarias han sido atacadas y algunos locales incluso les han prendido fuego. Semía lo que desafortunadamente sucedió esta noche, porque lo mismo le pasó la noche anterior a un colega. Ayer estaba preocupado, veía la cortina, vi por la cámara que ya habían dañado la cortina. Ya no hay nada que funcione, porque todo fue arrasado, todo lo rompieron, no hay nada que pueda usar. La violencia se detonó por la muerte de Nael, de 17 años y ascendencia argelina, que fue baleado durante un control de tránsito en las afueras de París. La justicia decretó prisión preventiva por homicidio voluntario para el policía que disparó a quemarropa cuando el joven aceleró mientras pretendía huir. El hecho agitó el debate sobre el racismo policial en Francia. Y de Francia pasamos a Estados Unidos, porque un tiroteo masivo tuvo lugar en una fiesta de Baltimore, Estados Unidos, que dejó al menos dos muertos y varios heridos. El sospechoso aún no fue identificado. El tiroteo se registró a primera hora de la madrugada del domingo en Baltimore, Maryland. La policía recibió múltiples llamadas que alertaban sobre lo ocurrido. Cuando los oficiales llegaron al lugar, identificaron varias víctimas con heridas de bala. Dentro de las 28 personas que resultaron heridas, hay tres que están en estado crítico, de acuerdo a lo informado por las autoridades. Una pelea vecinal registrada durante la celebración habría sido la causante del trágico desenlace. La policía informó que se trata de identificar al sospechoso y determinar los motivos del tiroteo. Estados Unidos tiene la tasa más alta de muertes por armas de fuego de todos los países desarrollados. En 2022 murieron más de 20.000 personas por esta causa. Se atribuye la problemática al libre porte de armas. Las vacaciones de invierno se adelantaron tras problemas sanitarios y comenzarán este lunes. Los sectores turísticos esperan menos concurrencia en la primera semana. Durante varias semanas, las autoridades de salud pública insistieron en la importancia de la vacunación contra la gripe. Sin embargo, desde el gobierno se asegura que este año la vacunación no tuvo grandes números. Tenemos que insistir en los niños entre 6 meses y 5 años, en las embarazadas, en los mayores de 65 años. En 2021 y en 2022 la circulación viral fue baja, pero eso cambió en este año y se topó con niños con defensas bajas. Muchos de ellos sin estar vacunados contra la gripe. La situación llevó a que decenas de pequeños fueron internados por cuadros respiratorios graves. Solo el viernes pasado en el Pereira Rosel se llegó a un tope en las camas de CTI. Estamos viviendo este pico. Hoy en el horario de la mañana, para que ustedes manejen, teníamos una ocupación del 100% a nivel del centro de terapia intensiva en pediatría. Pero la peor noticia la dio esta semana la propia ministra de salud pública cuando confirmó el fallecimiento de dos pequeños. Hay reportes de dos fallecimientos de dos niños. No vamos a decir en dónde ni en qué circunstancias para preservar el respeto de las familias que están viviendo este momento tan doloroso. Y por supuesto la privacidad de los datos del paciente. Es ante este panorama que el Ministerio de Salud Pública solicitó que las vacaciones de julio se adelanten e incluso en las escuelas públicas pasaran de una a dos semanas con el objetivo de bajar la cantidad de contagios entre los niños. Nosotros apuntamos. Primer tema es que esta decisión resguarde la salud de nuestros niños. Es así que desde este lunes 3 comienzan las vacaciones de invierno para los niños de escuelas públicas y privadas. Se extenderán hasta el lunes 17, que era la fecha original del comienzo de las vacaciones. Justamente y previendo que en esa fecha muchas familias ya tenían previsto alguna actividad por las vacaciones, es que la ANEP contemplará esos casos y no computará las faltas a esos estudiantes desde el lunes 17 hasta el viernes 21. Por razones sanitarias, a pedido del Ministerio de Salud Pública tuvimos que cambiar las vacaciones inicial y primaria. Y por supuesto que vamos a atender la situación de los estudiantes que tienen previsto el viaje familiar van a atenderse. Ya lo hablé con Olga de las Heras, la directora de primaria. Hay que plantearlo en cada centro educativo. La idea es atender la situación, no computar la falta, incluso hacer un acompañamiento por esa semana que no van a asistir a clases. Pese a las polémicas, a la sorpresa de muchos padres o al malestar del sector turístico, desde el gobierno entienden que primero está la salud y confían en que con esta medida se logren frenar las infecciones respiratorias graves que por estos días llevaron a que varios niños terminen internados. Y ahora sí, nos vamos a una nueva tanda y volvemos en minutos nada más para los últimos minutos de Red Informativa. Cosechamos la mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso. El trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta. Vinos Traversa, el vino de nuestro tiempo. ¿Sabés lo que es? Tener la mirada triste, vacía, sin brillo, no tenés energía, no tenés ganas de nada. Tengo una foto. Este era yo. Mirá cómo cambié. Mirá cómo cambió mi mirada. El grupo es fundamental porque te apoya, te da energía, te alegra, te ceña. Un día dije, voy a cambiar kilómetros por kilos. Ahora voy por la media maratón. 21 kilómetros, 21 kilos menos. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunicate por WhatsApp. Dedicado presenta SD-WAN, la tecnología que está revolucionando las comunicaciones de las empresas en el mundo. SD-WAN simplifica, controla y automatiza la administración de su red para aumentar su disponibilidad y hacerla más segura, eficiente y rentable. Optimice las comunicaciones de su empresa y reduzca costos con SD-WAN. En Uruguay, SD-WAN es dedicado. Consulte en el 2901-1010. Dedicado. 20 años a la vanguardia de las telecomunicaciones. ¡Ay, no me puedo concentrar en nada! ¿Por qué? Porque Bruno no me contesta los mensajes. Consultá el tarot, 0-900-1097. Pero son las 3 de la mañana. Podés consultar las 24 horas. 0-910-97. Ojalá todo en la vida fuera tan fácil como llamar al 0-910-97. ¡Atención, quiñeleros! Los resultados de la pizarra directo en tu celular. Envía juego al 1234. Toda la información y resultados de los sorteos de Quiñela en tu celular. Envía juego al 1234. Recibí los resultados después de cada sorteo. Si jugaste a la Quiñela y querés saber qué números salieron, envía juego al 1234. Cuando todo comenzó, compartimos un Faisán. Y ese día creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán. Quiero siempre tu amistad. Quiero siempre tu amistad. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán. Un buen amigo en tu mesa. Y ahora sí, volvemos y vamos a repasar las noticias más importantes de esta edición de Red Informativa. Falleció José Fuentes, presidente nacional, este sábado en la madrugada a sus 69 años. En la jornada de hoy, autoridades y figuras del deporte despidieron al presidente del Club Nacional de Fútbol en un velatorio abierto al público. El director de OCE por el Frente Amplio, Edegardo Ortuño, mencionó que la construcción de la represa provisoria en San José demorará dos meses en estar lista. Ortuño reconoció que en poco tiempo el agua del organismo no será vivible en el área metropolitana. Francia vive una ola de violencia desde la publicación del video de la muerte de un joven que falleció por un disparo a quemarropa de un agente durante un control de tráfico. El Ministerio del Interior propuso en la rendición de cuentas elevar las penas para homicidas que cometan asesinatos intencionales. Las vacaciones de invierno se adelantaron tras problemas sanitarios y comenzarán este lunes. Los sectores turísticos esperan menos concurrencia en la primera semana de julio. Muy bien, ahora nos vamos con el informe meteorológico para los próximos días. Esta noche el tiempo se presenta frío con cielo nuboso. La temperatura mínima prevista es de 5 grados. Mañana sábado estará frío o fresco con cielo algo nuboso. La temperatura mínima anunciada 8 grados y la máxima de 17. El pronóstico extendido para los próximos días. En la zona oeste del país estará templado con ascenso de temperatura y el cielo nublado. En la zona norte se presentará templado con cielo parcialmente nuboso. En la zona este del territorio nacional estará mayormente templado con cielo algo nuboso. Finalmente en la zona sur se presentará fresco atemplado con cielo nuboso y temperaturas en ascenso. Y hasta acá llegó esta edición dominical de Red Informativa. Un placer acompañarlos. Y felices vacaciones para todos los que comiencen estas vacaciones de julio. Que tengan un buen comienzo de semana. La familia Traversa. Para sus vinos finos. El vino de nuestro tiempo. Para vos que deseas más perfume en tu vida. Llegó el nuevo Comfort Concentrado. Es el único suavizante con aceite de argán que cuida y trata tu ropa dejándola mucho más suave y perfumada. Con una nueva fórmula avanzada con 10 veces más perfume. Y todo con menos de media tapita por lavado. Proba el nuevo Comfort Concentrado. El perfume que mereces a un precio que no imaginás. Dedicado, presenta SD-WAN. La tecnología que está revolucionando las comunicaciones de las empresas en el mundo. SD-WAN simplifica, controla y automatiza la administración de su red. Para aumentar...